qué tal yo soy beturian arana el creador del método sama y este es el canal oficial de sama de sama internacional aquí ponemos los vídeos donde damos damos consejos o vídeos que hemos hecho en alguna formación o vídeos de cuando hacemos viajes por el mundo enseñando sama es nuestro punto de encuentro y nuestro punto de contacto así es que te animo a que te suscribas y nos sigas y formes parte de nuestra gran familia de samadores y de samadoras hasta luego